No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mi Y simplemente aprendí Que el cielo puedo alcanzar Siento que voy a llegar Por eso no puedo decir Que crees ojos de ti I love you baby No existe la razón I need you baby Siente mi corazón I love you baby Cré en mí por favor I love you baby No me abandones más I love you baby Ahora que tengo tres No me abandones más